A ver, papuchos y mamuchos, mis amiguinijillos, comentamos el tema de Grefg con la abuela de 80 años, la andorrana, que aparentemente iba a ser desahuciada por Grefg en cuanto a su vivienda, pero ella le ha ganado el juicio, ¿sí? Lo hicimos con tres extractos grandes de la cuenta de Twitter Letra, pero hay otros extractos interesantes, como aquí Grefg nos habla de cómo este tema de la abuela le ha perjudicado con los SESLAN. Vamos a escuchar, ¿sí? Comenta que lleva en venta desde enero y que no solamente esto, pues, la ha perjudicado en la inversión que ha realizado inmobiliaria en este caso, sino que también con los SESLAN, tras las ocasiones que ha recibido, tras todo lo que salió justamente en ese momento, ha perdido bastantes patrocinadores que le ayudaban a sustentar el evento. ¿Vosotros sabéis lo que fue en medio de los SESLAN, con lo complicado que han sido los SESLAN este año, el día que salió esta noticia, que yo tenía que hacer un directo tan tranquilo anunciando los nominados o los finalistas? Ya, esto con lo complicado que ha estado los SESLAN, ¿ustedes creen que tiene bastante que ver la pelea que hubo entre españoles contra latinos? La intervención de Spring con Juan Guarnizo, ya saben, ¿no? La polémica que se metieron, sobre todo Juan Guarnizo, cuando dijo que Andorra es tan divertido como un cementerio, que se lo pensaría antes de ir para allá, que no tiene buenos hoteles, yo creo que sí, porque ahí también entrarían en la ecuación los seguidores de estos, ¿no? Los seguidores de esto y también la guerrilla de españoles con latinos. Y es que incluso, es que incluso más se sumó a ello, esto quizá no lo comenten muchos, pero los que vieron Marvel, la serie What If, también sacaron un capítulo, un capítulo en el que pues se mostraba a los españoles como conquistadores, como los más malos de los malos, y ahí más se sumó el hate de Latam para España. Entonces, sí considero que haya tenido algo que ver, no digo todo, obviamente, ¿no? Pero sí que ha tenido algo que ver, que haya repercutido, y pues ya saben cómo se dan las cosas muchas veces en las redes. También que no ha tenido tanta popularidad para el año este, pues, ¿no? Lo de los Slam, no había mucha publicidad, yo leí muchos comentarios de gente que ni siquiera se había enterado, que no se había mantenido al tanto. A ver, sí que se hace anual, pero igual, como que la gente necesita su dosis de publicidad, ¿no? Y bueno, problemas, problemas en general. No sé quién tiene la razón aquí, pero nos hace acordar a Disney, ¿eh? A Disney. Cada vez que se quiere lavar las manos. Como con lo de Johnny Abbey Umberhard, ¿no? Podáis imaginaros hasta qué punto una noticia que es mentira puede hacer daño mental y puede hacer daño a tus proyectos y a tu alrededor. Y para finalizar el tema, ahora ya sí, recibo una donación donde podemos ver quién realmente fueron los verdaderos culpables. Es parte de todo esto, chavales. Para que veáis que, coño, no es tan fácil todo, pero yo siempre me sentiré un privilegiado y os daré las gracias por todo. La verdad. ¡Ah! Me cuesta hablar, tío, perdón. En caso de que se actúe como difamación a imagen pública, ¿podrías una demanda a los canales de salseo que publicitaron la noticia con lo de los abusos falsos? Supongo que ahí tienes que poner una demanda contra el primer medio que sacó todo y a partir del cual se hizo eco en otros medios. Que fue un medio andorrano. Así que nada, Australian. Pues sí. Luego fue Dallas, porque Dallas se basó en ese medio andorrano. Ya, ¿cuál era el otro? Acá. Grefg spawne hate a Juan. También tenemos a ver que ha estado hablando del tema, ya que confesó que los últimos meses la relación con Juan por todos los temas de los Slam, también la Kings League, pues, ha estado un poco rara, pero que es una persona que no se merece todo el odio que le sale en redes sociales, encima después de esta noticia. ¿Gustaría mandar en directo un mensaje de ánimo a Juan Guarnizo? Ya se lo he dicho, lo he dicho por privado, por el grupo de la Kings, pero vi un tuit de Juan el otro día que creo que lo ha borrado, porque luego no lo he visto. Bueno, sería de otro día ya, porque aquí está con otra prenda. Era un tuit en el que Juan decía que había fallecido su hermana y que tenía que viajar a Colombia. Así que me parece una noticia tristísima y desde aquí mandarle todo mi apoyo y cariño al presidente de Aniquiladores. Os tengo que decir que Juan es muy buena persona y muchas cosas de las que leo en redes sociales no se las merece. Y como siempre la gente en redes sociales da muchísimo asco, sobre todo en Twitter. Pues sí. Y Juan, de verdad, al margen de todo, de lo que podáis pensar, yo es una persona que le tengo cariño y que desde aquí le mando toda mi fuerza y ánimo por el fallecimiento de su hermana. Así que Juan, un besito para ti, para tu comunidad y que sepáis que es una persona que la verdad es que no se merece muchas cosas que poner a la gente en redes sociales. Pues sí, no tengo nada que refutar con lo de que la gente es asquerosa. O sea, esa gente que ha estado atacando a Juan Guarnizo. Esa gente que ha estado atacando a Juan Guarnizo, a Ari Gameplay, a su mujer y a su madre. Como por ejemplo aquí, Bravo, respetando el luto. Y luego leemos esta clase de comentarios. Que la madre diga lo que quiera, una muerte se sufre. ¿Qué? Una muerte se sufre. Ya, es naturaleza humana. Si la anciana dice esto, eso está igual de enferma y estúpida que la Ari Gameplay si no respeta a su hija. Anciana la llama. Se le ve joven a la señora. Esa señora es igual que Ari Gameplay. Si en Colombia está normalizado, las mujeres buchonas con su don de pisa a una leona, no borra huella a una gata. Y son las mismas que quieren tomar hombres solo por ser hombres. Por eso ve normal que tengan de Cuc a Juan. Que se vaya a la verga su mamá. Vieja estúpida que no respeta un luto. ¿Fiesta? Bueno, no sorprende de alguien que ve normal que su hijo sea un cornudo. Sí, ¿qué relación tiene que uno sea un cornudo con que uno haga una fiesta en luto? De verdad, no sé cómo relacionan ideas. Esa doña no debería tener redes sociales. Por eso lo digo. Sí, da asco, da asco esta gente. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Ya saben que a Spring lo han estado fundando por lo de Goncho, ¿no? Y Wilbur, que al parecer admitió que había abud de su expareja. Y como pues estaban en toda la onda, en ambiente jocoso. El man, Goncho soltando bromas. Spring también lo que dijo, voy a dejar de seguir y eso. Vimos ese extracto de dos minutos y pico. Lo han estado fundando, incluso pidió disculpas. Pero bueno, la cosa no se queda ahí, ¿no? Se hace viral esta imagen de Spring con Goncho, amigo del demente. El demente, los que no saben, pues del demente en su momento fue acusado de ser un groomer. Sí, y Coscu producto de que negaba rotundamente amistad con ellos. Pero también esta parte, ¿no? Coscu, que diga, Spring había dicho que no era amigo de Coscu. Y ahora están que dicen que sí que lo es porque tienen esta foto juntos. La foto es de ayer, es un hipócrita. Es una foto, bro. Entonces también podríamos decir que la hermana de Dalas fue parte del caso de esos tipos que solo porque salió en una foto, ojo, ellos sí están condenados. Pues sí, y Coscu, ¿no? Pero el tema, el tema de Irán es que no, no demandan a Coscu, ¿no? La chica no quiere demandar a Coscu. El tema es que según él no lo estaba defendiendo y que estaba feo lo que hizo. Minimizó el tema cagar, pero al menos sabe lo que hizo. Y si aún así lo hace, es al menos raro. Esa foto lleva meses, no es de ayer, así que nada que ver. Pero ¿de qué tiene que ver Dalas? Han hecho la comparativa, ¿no? La comparativa, para que se entienda la lógica. El hecho de que alguien tenga una foto con otra persona no quiere decir que compartan todos los ideales o que esté enterado de todo o que haya sido partícipe de las cosas que haya hecho, ¿no? O sea que si me tomo una foto con un famoso, me hago automáticamente su amigo. Bueno, serían los dos famosos, ¿no? No es que seas amigo genio, sino que sabes que un tipo es un hijo de Poo, Abu, como Coscu, y la cosa es no tener contacto con él. Tú te tomas la foto con alguien que sabes que es un Abu Zetsu. No es lo mismo porque al famoso lo conoces recién. Spring y ese no es primera vez que están juntos. Absurda comparación. Pues sí, no es lo mismo. No es lo mismo la comparación, pero vamos a seguir bajando. Vamos a seguir bajando. Entonces hacen esta comparativa, ¿no? Vamos aclarando las cosas. Una foto te hace amigo automáticamente de alguien. Y aquí hablan de los petasetas. Los que han sido, pues, detenidos por haber VE amnores y haberlas agredido, ¿no? Pásenme el clic donde dice que no son amigos. Se me hace raro que haya dicho eso después de asistir a eventos e incluso que lo haya invitado al torneo de ping pong, creo. A ver, pero el hecho de que te inviten a eventos no significa que seas amigo. En tal caso que tengas una relación cordial, que no es lo mismo. No es lo mismo que ser un amigo. Y ya le explicó Dalas también, ¿no? Es una foto. No entiendo por qué estaría mal. Pero no es amigo de Coscu y así. A ver, vamos a seguir bajando. Acá, igualito. Esa foto es de una fiesta de disfraces donde coincidieron. Goncho es amigo de Coscu y de Spring y quiso sacarse la foto con ambos. ¿Desde cuándo salir en una foto te hace ser automáticamente amigo de alguien? ¿O acaso ellos son amigos? Y pone la foto de... La foto de Ariane con los petasetas. Yo, la verdad, traté de encontrarla por mis propios mails, pero no la encontré. No sé de dónde la sacaron. Según tu lógica, entonces, la hermana de Dalas era parte de la organización de los tipos que V... Pues... Pues, claro que no, ¿cierto? Acá con mis mejores amigos, los petasetas. Díganle al Spring que deje de apoyar a violines y que el Coscu no lo va a sacar de la tumba que él mismo acabó. Dalas siempre... Ay, ya le acabó. Dalas siempre tiene razón. Tanto que hablan de ética y se juntan con gente que sube fotos con chicas inconscientes. Es vieja la foto. Poner es lo más difícil en sí. No voy a darle retweet a esto. Pues sí que se ve como que ya tiene tiempo, ¿no? Porque se les ve más jóvenes a todos. A todos se les ve más jóvenes. Pero eso sí es raro también de que diga que no es... Que no es amigo. A ver, ya les he dicho. Una foto no te hace automáticamente amigo de alguien, pero ya le conocía de tiempo, ¿no? Y eso también puede ser de que lo conozca de tiempo y que haya coincidido en eventos y que se hayan tomado foto. Ahora, que lo haya invitado y que también haya aceptado, tampoco me diría que ese es su amigo. Porque no solamente lo habrá invitado a él, sino habrá invitado a muchas otras personas Coscu o viceversa, ¿cierto? Esa foto es de una fiesta de disfraces donde... Este es el mismo comentario. Sí, es el mismo comentario. Pues no sé. No sé. Están haciendo la comparativa, ¿no? La comparativa entre el... Acá, una más. Una más para no olvidar. Solo se... Ya. Y la misma foto de... De Ariane con los petasetas, ¿no? Se necesita más. Se necesita algo más para que tú digas, oye, este es tu amigo. Pero Dalas en su video contra Spring... A ver, no me acuerdo cuál exactamente. Pone fotos de Spring estando en los Coscu Army y ahí como quedándose la mano con Coscu y ya. Y con eso... Ah, son amigos. Son amigos. Me gustan, me gustan las lógicas que usa Dalas a veces, ¿eh? Acá también, bueno, uno más. Spring es demasiado hipócrita. Me daría vergüenza juntarme con él. Abú de Coscu y Goncho. En fin, en fin. Lo dejamos aquí, creo. Sí, señores. Los quiero un montón, ¿no? Hasta la próxima. A ver, me dicen qué es lo que puse en la cajita de comentarios. Es... Para ustedes es suficiente que te tomes una foto con alguien... Ah, así... Así no sea una foto. Sea un par de fotos en distintos eventos y eso ya te daría amigo de esa persona. Tendríamos que ver también las demás fotos, ¿no? Porque uno diría... Ah, se están tomando fotos muy seguido o son exclusivos. Ellos nomás se toman fotos. Pues no, se toman fotos entre varios, ¿no? Pero bueno, lo dejamos aquí. Sí, los quiero un montón, ¿no? Hasta la próxima. De que pueden ser amigos, pueden ser amigos y les estoy negando también, ¿ah? O sea, tampoco lo voy a defender. Pero bueno. En lo que se basan, pues considero que es insuficiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!